Dios, el año pasado nos permitió, ¿Verdad? Estar aquí en los 21 días. Este año el Señor nos ha permitido retornar para compartir con ustedes la palabra del Señor. Dios bendiga al pastor, un hombre de Dios que yo conozco hace muchos años. Aleluya, Dios bendiga a su esposa y qué bueno poder estar en este tiempo de gran bendición. Todavía es que hacen la vigilia, ¿Verdad? En lucha. Oh, gloria. Aleluya, esta noche yo hoy estoy de dos tandas aquí en Román. Esta noche yo voy a estar aquí donde el pastor Nelson Marte. Allá en la séptima. Voy a estar allá esta noche predicando en una media vigilia que ellos tienen. Pero voy gloria a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Y por todo lo que el Señor nos permite vivir en esta temporada. Dile al hermano que está a tu lado. Es nuestro mejor tiempo. Este es el mejor tiempo. Aleluya. Aleluya. Y pronto Cristo viene también a levantar a su iglesia. Mi alma adora a Jesús. Yo creo que usted abra su Biblia conmigo. En el libro de. Ajeo. Capítulo dos. Libro del profeta Ajeo. Capítulo dos. Libro del profeta Ajeo. Capítulo dos. Leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la altura del versículo cuatro. Pues ahora. Soro va bien. Esfuérzate. Dice Jehová. Esfuérzate. También. Josué. Hijo de Josabar. Sumo sacerdote. y cobrar ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová y trabajar porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis Padre te doy gracias gracias por lo que tú has de hacer en esta tarde gracias por la manifestación de tu Espíritu Santo sobre nosotros en el nombre de Jesús Amén cuando nosotros nos tomamos algunos minutos para escudriñar la Biblia y hoy yo he querido analizar un poco lo que la palabra de Dios nos indica sobre es forzarse diga conmigo es forzarse ustedes saben y entiendo que eso no pasa aquí pero hay muchos lugares donde muchos cristianos han caído en una especie de vagancia una batalla para congregarse una batalla para adorar a Dios una batalla para estar en la presencia del Señor la gente saca tiempo para todo pero para las cosas de Dios no quieren sacar tiempo y es impresionante que muchos creen que con este espíritu de ociosidad van a lograr algo en el Señor en varias ocasiones en la Biblia encontramos al Señor diciendo y a un hombre de Dios esfuérzate esa palabra esfuérzate Dios se la digo a Josué esfuérzate y sé valiente porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas pero me interesa esto que veo aquí primero esforzarse significa poner de tu parte esforzarse significa hacer lo que yo tengo que hacer y hacerlo con presteza poner lo que a mí me corresponde y Dios se va a encargar del resto el Señor le dice esfuérzate porque yo voy a estar contigo pero hay una parte que tú tienes que hacer déjeme explicarle algo usted esta tarde ha tomado estos minutos para estar en la casa del Señor usted se esforzó para estar aquí usted sacó tiempo para estar aquí usted ha tomado la hora de descanso quizás la hora de comer de su trabajo para usted venir a este lugar para honrar al Señor en este propósito que usted tiene ahora bien de Dios está bendecirle de Dios está hacer lo que usted no puede hacer usted y yo somos llamados a hacer lo que nos toca y a Dios hacer lo que nosotros no podemos es importante que nosotros entendamos lo que el Señor le está diciendo aquí dice pues ahora Sorobabel esfuérzate dice Jehová esfuérzate también Josué Sorobabel era el gobernador y Josué era el sumo sacerdote del momento y había que construir había que levantar al pueblo a la lucha y ellos le habían recibido la palabra a Dios de que no era con espada ni con ejército sino que era con el santo espíritu de Dios pero Dios le está diciendo ahora esfuérzate aleluya ese es un problema que tienen algunos a veces quieren ministerio pastor pero no se quieren esforzar a veces quieren que Dios lo use pero ni la Biblia quieren leer a veces quieren que Dios lo use pero no quieren venir al altar para que Dios le hable y para que Dios le dirija esfuérzate queremos que la iglesia crezca pero si la gente no se esfuerza y sale a la calle a predicar no hay alguien aquí que me tiene que escuchar porque yo le estoy hablando el señor va a ir a la casa de tu vecino el día que tú vayas y le prediques no, no, no tú te esfuerzas ahí vas y él va a hacer lo que tú no puedes hacer no, hay alguien aquí que me tiene que escuchar cuando Dios te dice esfuérzate yo voy a estar contigo haz lo que tú tienes que hacer tú quieres que los enfermos se salen contigo pero tú no oras por ellos entonces tú tienes que levantarte e ir donde esté el enfermo ir donde esté el necesitado entonces ahí en mi parte yo me esfuerzo y luego Dios hace el resto este templo se ve que ustedes han hecho una inversión aquí y una inversión millonaria aquí hay unos millones metidos aquí adentro aleluya pero para esto alguien tuvo que esforzarse esos bloques no se han puesto solos no hay gente aquí que me tiene que oír oh gloria a ustedes no les regalaron los materiales tuvieron que comprarlo para comprarlo alguien tuvo que esforzar ahora Dios le dice yo estoy con ustedes que sucede digale al hermano que está a tu lado yo no puedo sanar los enfermos pero en el templo que nos hemos esforzado para construir diga Dios Dios sale enfermo Dios liberta el demoniado Dios restaura la familia no hay alguien aquí que me tiene que escuchar lo que yo le estoy hablando en esta mañana lucha nos abasó nosotros nos esforzamos para hacer las cosas para Dios tener un templo tener equipos de audio tener música aleluya para eso nos esforzamos un músico tiene que esforzarse para tocar en la iglesia tú tienes que aprender a tocar el instrumento si él no se esfuerza él no va a aprender aleluya los adoradores tienen que esforzarse los predicadores tienen que esforzarse la gente de Dios tiene que esforzarse y te voy a dar un dato hay veces que hay personas que nos ven a nosotros los pastores todos los días en el culto y nos ven ahí en el pie del cañón en la abanacha pero ellos no saben todas las veces que uno le ha tenido que dar orden al cuerpo no te quedas en la casa vamos para la casa de Dios todas las veces que uno tiene que esforzarse para hacer las cosas de Dios porque te voy a dar un dato no todos los días tú tienes el mismo ánimo no hay gente aquí que me tiene que oír hay momentos donde tú tienes que hacer cosas para Dios aunque no quieras te voy a hacer una pregunta a tu carne a tu carne ¿le gusta orar? yo pensé que alguien me iba a decir que sí a la carne no le gusta orar la Biblia dice que la carne no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede o sea lo de Dios no le gusta a la carne la Biblia dice que hay una guerra entre el espíritu y la carne tu carne no quiere estar sentada ahí tu carne le gustaría estar en otro sitio haciendo otra cosa pero tú le dijiste a tu carne tú a mí no me gobiernas yo voy para la casa de Dios oh gloria al Señor cuántas veces tu carne te dice no te levante pero el espíritu te está levantando a las 2 y a las 3 de la mañana para que tú ores para que tú le busques porque tú tienes que saber que para hacer la voluntad de Dios tiene que esforzarte el que quiere ver victoria tiene que esforzarse Dios dice yo voy a estar contigo pero tú tienes que esforzarte yo voy a estar contigo pero a ti te toca orar a ti te toca doblar rodillas yo voy a estar contigo pero a ti te toca avanzarla luchar contra los apetitos de la carne yo voy a estar contigo como poderoso gigante yo voy a destruir a tus enemigos pero hay cosas que tú tienes que hacer te corresponden a ti entonces es cuando el espíritu nos dice esfuérzate dice Jehová dice y cobren ánimo cobren ánimo a quien se le dice que cobre ánimo al que no tiene ánimo al que dice por donde quiera que yo veo esto esto lo que me da a mí es derrota yo no tengo ánimo para hacer esto y te voy a decir una cosa todo el que está en ministerio señor esto no es exclusivo de que de pula no 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 todo el que está en ministerio pasa por momentos donde dice bueno me fuera a mí hasta tirar la toalla y soltar esto y usted va a decir porque porque no todos los días señores usted tiene el mismo ánimo pero que acontece ahí donde te viene la palabra del señor que te dice esfuérzate y cuando tú vas al altar sale el huevecito cuando tú vas al altar tú dices donde que está el gigante que voy para arriba de él oh gloria a Dios donde pero tuviste que esforzarte para orar tú sabes quiénes son los que los que tienen muchos problemas en el ministerio aquellos vagos y yo casi estoy terminando porque yo sé que esta es una palabra cortita oh gloria a Dios yo creo que la vez que yo vine que más prediqué prediqué como 35 minutos no más pero te voy a decir algo y con ello voy a concluir hay mucha gente que no le gusta esforzarse en las cosas del señor le gusta llevar las cosas livianas aleluya le gusta llevar las cosas livianas como así miren ustedes han visto la parábola de las 10 vírgenes hay 10 hay 5 vírgenes que tomaron aceite y también tomaron aceite en la vasija entonces tenían la lámpara llena de aceite pero también llevaban la vasija llena de aceite también entonces tenían aceite en la lámpara y aceite en la vasija pero hubieron 5 imprudentes que dijeron mira nosotros con la lamparita con aceite nosotros resolviendo entonces ellas iban y vamos a ver esto como ellas iban con sus lámparas modelando pues llevaban una lamparita con aceite las prudentes no las prudentes llevaban la lámpara en una mano llevaban la lámpara con el aceite y en la otra mano llevaban la vasija con el aceite esa no iban moderando esa iban cargando doble con gloria a Dios pero a la media noche se oye un clamor y aquí viene el esposo salida a recibirle las imprudentes dijeron se nos va acabando el aceite el aceite no nos da digan conmigo Dios está con los que se esfuerzan en el reino Dios está con los que se esfuerzan en el reino y ese es el problema de muchos quieren llevar cargas livianas ir cómodo hermana ore por mi usted que ora a las 3 de la mañana pastor usted cuando se levante a las 4 clame por mi y ellos están durmiendo a las 4 de la mañana así si es bueno llévenme en sus oraciones y ellos no oran llévenme en sus oraciones yo sé que a usted Dios lo escucha y a usted no lo escucha también yo siempre doy un testimonio en la iglesia que yo pastoreé hay una hermana en ese tiempo nosotros hacíamos muchos matutinos y ella me dice a mí mi padre yo tengo un problema muy fuerte yo quiero que usted ore por mi en el matutino y yo quiero que usted esté intercediendo porque yo quiero que Dios resuelva este problema pero mira esto está fácil ven mañana tempranito al matutino vamos a orar juntos con tu problema tú y yo nos vamos a juntar aquí con el grupo de hermanos y vamos a orar aleluya todavía la estoy esperando porque hay gente que por una extraña razón todo lo quiere fácil entonces yo bien tú vas para para los 21 días hoy sí, sí, sí claro, claro ahora por mí allá y tú ¿por qué no vas? ¿por qué tú no vas? no, tú sabes que yo estoy trabajando pero yo también no, pero que yo tengo mi marido pero yo también no, pero yo tengo mis hijos pero mira donde yo lo estoy preparando que me lo llevo en la pierna me lo siento allá oh gloria a Dios si tú quieres ver victoria esfuérzate yo termino diciéndole esto yo tengo 25 años pastoreando y yo pastoreé siempre ciento y pico de miembros ahí en los cuatro caminos desde el desde el 99 que comencé a pastorear la iglesia creció y ahí se mantuvo y obviamente yo bregaba con los problemitas que podían darse y arriba de eso gran parte de mi vida la pasaba de iglesia en iglesia y predicando de ciudad en ciudad bueno pues de la pandemia aquí la iglesia ha crecido tanto que ahora mismo tiene más de setecientos y pico de personas que se congregan conmigo señores todo ha todo ha crecido hay más problemas hay más situación hay más trabajo a veces yo llego a la iglesia y tengo que salir del culto a la una de la madrugada resolviendo problemas ya a las siete de la mañana hay gente que me está escribiendo que me quiere ver que se quiere reunir conmigo que hay una batalla o sea todo creció a veces uno dice señor bendice a que la iglesia crezca y después vienen todos los problemas vienen todos los problemas pero la biblia dice esfuerzate y cobra porque yo estoy contigo y lo poderoso de esto es que Dios está con nosotros aleluya por lo tanto cuando Dios te dice esfuerza haz lo que tú tienes que hacer que lo otro lo va a hacer Jehová a tu parte y de lo otro se va a encargar el Señor así que Dios me les bendiga Dios me les guarde la paz de Dios sea con ustedes en esta poderosa tarde a denuncia a denuncia que Dios que Dios sea con ustedes